¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a ver si grabo la... ¿La del directo se ha grabado? Sí, voy a grabar la hora. Espérate. ¿Qué? ¿La va a pasar sin comentarios? No, sin comentarios. Voy a explicar, Incipio. No hemos podido grabar la partida. Sí, sí. A ver, las repeticiones. Bueno, te voy a dejar que si no está, se me pone muy nerviosa. Venga, hasta luego, Lucas. Hasta luego. Buenas tardes. Pues por un fallo técnico no hemos podido grabar el directo y lo tenemos que hacer en diferido. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Muchas gracias!